Música 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 Yo tengo que mandar varios meses acá a Luciano Por mi mandalo a vivir Porque a eso le encanta Todo lo que hace Él en casa desarma y arma Yo no se nada Que es el milio El milio El milio ve Pero este desarma, arma Mira los primos juntos Para mí es una alegría Que lindo Para mí es una alegría Que si toman tanta cerveza Van a armar cualquier cosa Ahí Ahí va ¿Y ahora? No falta con patas con todo esto Que leesse ha laurado también, eh? Que leesse ha laurado también, eh? ¿De qué corre? A lo mejor hay ardillas o gato Ahora haz la tornilla, ¿qué partes? Yo no creo, gordo, ¿eh?